Qué bendición que podamos adorar a nuestro Dios y que su Espíritu Santo nos lleve en esta adoración. Justamente la palabra para este domingo que habíamos pensado, que habíamos puesto en nuestro corazón y orado, tiene que ver con esta actitud de adoración. Hermanos, si somos hijos de Dios y le reconocemos como Señor y Salvador, nuestra vida tiene que ser un lugar de adoración. Nuestro corazón tiene que ser ese altar de adoración a nuestro Dios. Y la adoración no es algo que se fabrique, no es algo que yo la pueda forzar. Sí, por supuesto que desde mi corazón y desde mi pensamiento, entiendo, sé lo que es, pero también es esta conjugación de cuerpo, alma y espíritu, todo junto en adoración, en reconocer las cosas que el Señor hace por nosotros. Por eso esta canción realmente nos mueve en esta adoración. No solamente por la música que es muy linda y que te lleva a la adoración, sino por la letra que estamos diciendo, por lo que estamos cantando, por lo que estamos afirmando del Señor. Hay dos oraciones, venimos hablando en este mes de la oración, que son muy similares. ¿Se acuerdan cuando Ana va al templo y ora y ora por ese hijo que ella no podía tener? Y cuando tiene la noticia, cuando sabe que está embarazada, tiene una adoración hermosa. Yo les recomiendo que después la puedan buscar. Pero también hay una oración que es muy similar de María, la Madre del Señor. Le voy a invitar a que la busquemos. Está en Lucas capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 46, Lucas capítulo 1, los versículos del 46 hasta el 56. Un encuentro de María con Elizabeth. Las palabras de Elizabeth preciosas, proféticas, en donde la bendice, donde también en este capítulo 1 dice que Elizabeth llena del Espíritu Santo exclama a gran voz y dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre. Y es allí donde este bebé, esta manifestación se mueve también. Pero fíjense la oración de María. María escuchando esto, ella venía de vivir en pocos meses la anunciación. Aquel ángel que le habla, que le avisa, que la pone en tema y que tiene este milagro de Dios de poder llevar al Salvador en su vientre. Entonces María, versículo 46, capítulo 1 de Lucas, dice, Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me has hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, y quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y termina diciendo, y se quedó María con ella como tres meses, después volvió a su casa. Es una oración que sale del corazón, es una oración que sale del espíritu mismo, es una oración que viene evidentemente de un estado de adoración, de reconocer a Dios por todas las cosas que había pasado. Un himno de alabanza, maravilloso, en donde revela la piedad y la vida espiritual de María. Y también revela lo que en su corazón había. Muchos estudiosos de la palabra, decía que evidentemente María tenía un conocimiento de la palabra tremendo. Justamente, dice que este pasaje que leímos, directa o indirectamente, se relaciona con 12 pasajes del Antiguo Testamento. Tiene que ver con citas del Salmo, de Job, de Génesis, de Isaías, Éxodo, Primera Samuel, Malaquías y muchos más. Evidentemente María conocía la palabra de Dios desde pequeña, desde chica. En su casa, evidentemente, ella recibía de sus padres esta palabra de Dios. Para los papás era fundamental que la palabra de Dios fluya todos los días con sus hijos. Y esta palabra de Dios era la que le daba, justamente, en el crecimiento de los chicos, de los niños, también este conocimiento espiritual de la palabra de Dios. Y no era un conocimiento liviano, tenían que memorizarlo. ¿Cuántas veces decimos nosotros, tenemos que memorizar la palabra de Dios? Memorizar la palabra de Dios es atesorarla justamente para nuestra vida. Así que, hermanos, estemos orando por todo el ministerio de los niños en la iglesia. Sí, claro. Pero también de los padres en su casa, que tienen que llevar esta palabra de Dios a sus hogares y transmitirla día a día a cada uno de ellos. La palabra de Dios era el centro de la vida de cada familia. Y, evidentemente, María acá hace esta oración, una oración muy conocida. Si ustedes la buscan, es el Magnificat, que le dicen muchos. Un himno de alabanza, se ha escrito mucho de esto. Pero nosotros queremos rescatar esto de la adoración. Fíjense en cómo ella va desarrollando esta adoración. La actitud propia de la oración. ¿Cuál es la actitud? Justamente, la actitud que tenemos que tener nosotros. Debemos adorar a Dios con el corazón. Con el corazón, con nuestro ser. Tenemos que adorar a Dios justamente, como ella dice acá en el primer versículo, Engrandece mi alma al Señor. ¿Cuántos hoy dicen, yo engrandezco al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, porque lo reconozco mi Señor? Este es el principio de la adoración. Justamente que podamos adorar con esta actitud de corazón, de mi alma, de todo lo que soy. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Versículo 46. El 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fíjense, reconociendo al Señor como su Señor, lo engrandece. Y también dice, y mi espíritu, relaciona alma y espíritu, se regocija en el Salvador. Adorar a Dios es algo del corazón. Adorar a Dios es algo que sale del corazón. Lo de afuera ayuda, sí, pero la verdadera adoración fluye del corazón hacia Dios. Dios demanda de nosotros esto, que adoremos de corazón. Justamente en Proverbios dice, hijo mío, dame tu corazón. Ese dame tu corazón es que Dios requiere de nosotros que le adoremos de corazón. Debemos adorar a Dios, debemos regocijarnos, gozarnos. Realmente cuando centramos nuestra vista y nos podemos apartar de todo lo que nos pasa y nos centramos en la mirada a Dios, reconociendo que Él está con nosotros, ahí es donde la adoración empieza a fluir. Empieza a fluir. Leía un comentario que decía, seguramente, yo sé que en cuerpo están todos ustedes acá, pero ¿están en alma y en espíritu también para adorar a Dios? Cuando venimos a la casa de Dios, venimos en el cuerpo, sí, lo vemos, pero venimos y traemos con nosotros el corazón y el alma para juntos adorar a este Dios. Porque una cosa es el cuerpo, el cuerpo se ve. Ahora, la actitud es esta, la adoración del corazón. Debemos adorar a Dios con intensidad. ¿Vieron cuando una oración sale del corazón? A mí siempre me viene a la mente la oración de Jesús en Getsemaní, ¿no? Cuando uno tiene esta carga y sale y fluye y derrama su corazón delante del Señor, sea lo que te esté pasando en angustia, en momento de alegría, de felicidad, porque evidentemente María estaba viviendo un tiempo en que tiene que haber sido muy fuerte para ella vivir y saber todo lo que estaba pasando. Y todo eso le estaba moviendo por el Espíritu de Dios en esta adoración. Entonces María dice, engrandece mi alma al Señor, justamente con esto de que el Señor es quien es el destino de nuestra adoración. No es una adoración fría, no es una adoración litúrgica, escrita, que por ahí la podemos aprovechar, sí, pero no es una adoración superficial, en donde su cabeza va por un lado y sus palabras en otra. No, no, no. Cuerpo, mente, todo es una adoración que realmente sale por intensidad de su alma. Exalta, honra al Señor, a Dios, se regocija en Dios porque es su salvación. Compasión, con entrega, como quien depende justamente de la adoración y de la oración de adoración. Darle el primer lugar al Señor. Muchas veces pedimos y pedimos y parece como que estamos tan acostumbrados a que tenemos derechos, tenemos derechos y alguien nos tiene que dar. Estamos viviendo un tiempo en donde esto está explotado por demás. Ahora, lo que acá la palabra de Dios nos exhorta es esto de fluir en sentido inverso, darle el primer lugar a Dios y saber que yo le debo a Él. Porque Él es mi Señor, porque Él me rescató, porque Él dio su vida por mí, porque Él me dio la gracia de su salvación. Entonces, es ese primer lugar que es al que yo debo darle y en donde yo me doy cuenta que en mi bajeza, en mi pequeñez, tengo que alabar y adorar al Señor. Por eso dice la palabra Dios en Santiago, ¿se acuerdan? Cuando dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es algo que es una ley espiritual. Cuando Dios ve que venís con una oración llena de soberbia, de ponerte vos en lugar de aquel al que hay que adorar, probablemente esa oración quede ahí. Pero dice, pero da gracia a los humildes. El objeto de la adoración, el Señor Dios es el objeto de la adoración. Y acá María da tres atributos de este objeto de la adoración. El primero, versículo 49, cuando dice, me has hecho grandes cosas, el poderoso. Reconoce, el Señor es poderoso, es todopoderoso. Ella reconoce y de lo que está viviendo, que para Dios no hay nada, nada imposible. Y lo está reconociendo, y lo está viendo, lo está viviendo. Tenía un hijo en su vientre de una manera milagrosa. Si ustedes leen la parte primera del capítulo 1, está el relato justamente de esto. Dios puede cumplir sus promesas. Dios es un Dios de lo imposible. Y ella, el primer atributo que rescata en esta adoración es decirle a Dios, sos todopoderoso. Lo vivo, lo sé, lo aprendí de chiquito, y lo estoy viviendo, y lo sigo viendo. Es el testimonio de mis padres. Es mi testimonio hoy, y seguirá siendo el testimonio de las siguientes generaciones. Sí, claro que Dios es quien crea los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Como dice la canción y como leemos en la palabra. Pero también reconocer desde mi experiencia que Él es el Todopoderoso. La adoración habla de mi experiencia, de mi relación personal con Dios, de lo que yo estoy viviendo con Dios. Yo puedo traer, como en este caso, una oración de adoración. Pero también es importante que mi adoración sea la que de mi testimonio pueda dar testimonio a este Señor. También en el segundo atributo dice Dios es santo. Lo dice también en esta palabra, resalta la santidad de Dios. Todopoderoso, santidad. Miren qué conceptos que parecen básicos, pero que son reales. Dios no convive con el pecado. La santidad de Dios va moviéndose en esta pureza del corazón. Por eso es que es tan importante la confesión. Esto que hemos hecho hace 10 minutos, 20 minutos. Esto de reconocer que realmente estamos sucios delante del Señor y que necesitamos estar limpios, justamente para que mi corazón no tenga ningún impedimento en la llegada a nuestro Dios. Y esta santidad hace bienaventurados a sus hijos. Hace que sus hijos puedan vivir de una manera distinta. Esta santidad de Dios es la que llega a nosotros para hacernos bien. Dios hace bien a sus hijos porque Él es santo. ¿Y qué tiene que ver con el primer atributo del poderoso? En Lucas 11, capítulo 11, versículos 11 y 13, ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto habla del corazón santo de Dios. Dios sabe y quiere bendecir a sus hijos porque Él es santo. Y también dice la palabra, sed santo como vuestro padre es santo. Es la actitud. Es la actitud de, sabemos que está el pecado, lo combatimos, pero sabemos que cuando lo confesamos y cuando podemos tener esta relación perfecta de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, es donde yo también puedo tener, igual que el Señor, este corazón, esta actitud de santidad. Y el tercer atributo que pone María acá en el versículo 50, y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. La misericordia, santidad, misericordia y todopoderoso. El Señor tiene compasión por los que sufren. Claro que Dios sabe exactamente cómo son tus tiempos. Claro que Dios sabe exactamente qué es lo que te está pasando. Claro que Dios sabe exactamente cómo bendecirte, cómo acompañarte. Lo dejamos al Señor que lo haga. Vamos en adoración en búsqueda de esta ayuda, de este socorro que el Señor nos ofrece. Lo estamos recibiendo, nos dejamos ministrar por el Señor. Esta es la actitud de la adoración. Saber que Dios es misericordioso de generación en generación. Fue, es y será misericordioso con todos los que sufren, con todo lo que le buscan. Por eso dice, a los que le temen, a los que le buscan. Habla de los hijos de Dios que tienen un corazón dispuesto a buscarle y ser sincero en esta relación con el Señor. Su misericordia. Bueno, en toda oración de adoración aparece la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque uno sabe de dónde viene, de dónde el Señor me rescató. Y que por su gracia y su misericordia hoy yo puedo ser llamado hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1. No por mis méritos, sino por su obra, por su amor, por su entrega, por su búsqueda, para que justamente podamos llegar a vivir esta gloria de Dios, esta misericordia, esta gracia de Dios. Y este término. La misericordia de Dios no es para un momento. Fue con nuestros padres, es con nosotros y seguirá siendo con nuestros hijos, nietos, bisnietos, tartaranietos, y las mil generaciones que puedan venir después. La misericordia de Dios no se agota, es atributo de Dios, es parte de Dios mismo, de mirar a sus hijos con amor, con misericordia, para buscar de esta salvación pueda llegar a ellos. Esta búsqueda de que sus hijos puedan ser salvos por la sangre de Jesucristo. Su misericordia es inagotable. Su misericordia es de generación a generación. Y como la tercera parte de esta visión de la oración de María. Hablamos del corazón, hablamos de la intensidad, hablamos del objeto de la adoración. Pero la razón por la cual nosotros debemos adorar. Fíjense que en el versículo 47 dice, Mi espíritu se regocija en mi Dios, mi salvación. ¿Por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Fíjense que usa el mismo término que Elizabeth también le dio en palabra profética a ella. Bienaventurada, bienaventurada, una dichosa de ser parte de este plan de Dios, de salvación para la humanidad, elegir a una sierva, a un corazón sencillo, misericordioso, profundo. Un corazón de piedad, como el de María. El bosqueto de la adoración. María reconoce que viene el Salvador, que viene el Salvador del mundo, que viene aquel que va a dar salvación a todas las generaciones. Y mi espíritu se regocija en Dios por esta salvación. Cuando uno lee los versículos anteriores, en este relato que hace María, que tiene con el ángel, versículos 34 y 35, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35, y dice, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También en Mateo habla, justamente Mateo 1.21, cuando habla de que Él será el Salvador del pueblo de sus pecados. Ella sabe que está en su vientre este milagro hecho por Dios para salvación del mundo. María reconoce al Salvador y también es agradecida por la compasión que tiene con ella, porque me ha mirado la bajeza de sus siervos. Dios tiene propósito con todos sus hijos, aún sean como sean sus condiciones, aún sea como sea su corazón. Dios sigue teniendo propósito. Dios no deja los propósitos por el momento, por la condición que puede estar teniendo una persona. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y los busca, y te busca para que esto pueda llegar a cabo. Justamente el propósito de Dios no depende de mi corazón, depende de mi entrega y de mi actitud. Y un tercer elemento acá. Agradece a Dios justamente por lo que Dios hace con su pueblo, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo. Dice, y su misericordia de generación a generación, a los que le temen, Versículo 54, socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Versículo 55, dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. La adoración es de generación en generación, pero también es un hecho colectivo, de pueblo. Por eso es que estamos como pueblo de Dios juntos, para adorar. Por eso es tan importante que juntos, como pueblo, podamos adorar a Dios. La adoración también es individual, pero también es colectiva. Justamente, qué bien nos hace adorar juntos. Qué bien nos hace poder tener esta alabanza, esta adoración, que durante una semana, durante días de la semana, podemos hacerla en la forma personal. Pero cuando como pueblo nos juntamos y adoramos a Dios, nuestro corazón es como que era lo que le estaba faltando a esta adoración genuina de cada uno de nosotros. La adoración trae a la memoria los hechos de fidelidad de Dios con nuestros padres, con nosotros. Y nos proyecta también a nuestros hijos. Qué importante también es dar gracia a Dios por lo que nosotros recibimos a través de la misericordia y del obrar de Dios en nuestros padres, en nuestras anteriores generaciones. Muchas, muchas. Qué importante es también reconocer que ese obrar de Dios ha sido fiel, ha sido justo, ha sido misericordioso con cada uno de ellos. Está bueno traerlo a nuestra memoria. Y también dar gracias por todo lo que el Señor ha hecho para que nosotros también podamos hoy estar en estado de adoración. Traer a la memoria la fidelidad, los hechos, la adoración, justamente crea este fervor cuando reconocemos que no es un Dios de un momento, es un Dios de miles de generaciones. Y lo seguirá haciendo, y seguirá haciendo. Mi alma, el alma de cada una de ellas, cuida de cada una de nosotros. Dios sabe cómo es cada uno de nosotros. Nos conoce por nuestro nombre. Por eso es bueno alabarlo por las promesas que seguirán también por nuestros ojos. Y lo último, Dios es el defensor de su pueblo, exalta esto. Dice el versículo 53, hizo proezas con su brazo, exaltó a los humildes, hizo proezas, reconoce cómo el Señor ha cuidado a los humildes, aquellos que estuvieron sufriendo, y cómo, justamente, también los colmó de bienes. Él quebranta a los soberbios y exalta a los humildes. Él nos defiende. El Señor está, justamente, para hacer proezas por sus hijos en defensa. Así que, hermanos, ¿cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no bendecir el nombre de Dios? ¿Cómo no exaltar al Señor de corazón? La verdad que, cuando uno lee la oración que decíamos también de Ana, que está en 1 Samuel capítulo 2, los versículos del 1 al 10, van a encontrar muchas cosas que son similares. Pero tiene que ver con esto de un ejercicio de adoración, que, evidentemente, ellos tenían como pueblo y habían aprendido. También esto de que la adoración pueda fluir, la podamos aprender, la podamos ejercitar, la podamos poner por obra, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra disciplina espiritual, como la lectura, como la oración. Tenemos que darnos tiempos para reconocer a Dios en adoración. Amén. Que nuestro pueblo, que nuestra iglesia, que mi corazón adore al Señor por todo lo que Él hace y seguirá haciendo por nosotros. Oramos. Y, Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos darte gracias, Padre, porque justamente la adoración, Señor, nos lleva en esta línea directa de nuestro corazón, alma y espíritu, Señor, a conectarnos con tu espíritu, con tu trono de gracia, a la cual, Señor, honramos, damos la gloria, la honra. Señor, gracias, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias, Padre, por la misericordia que has tenido con nuestros padres, abuelos, y la seguirás teniendo con nuestros hijos, nietos. Gracias, Padre, porque tu misericordia es eterna, porque tu llamado a la salvación es eterno. Gracias, Padre, porque nosotros hoy podemos vivir en este estado de gracia, porque tu Hijo Jesucristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque nos diste la oportunidad de aceptarte y de ser llamados hijos tuyos cuando no lo merecíamos. Gracias, Padre, porque reconocemos de dónde venimos y lo que estamos viviendo ahora. Gracias, Padre, por eso te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo estás haciendo, tú estás renovando este espíritu de adoración, y, Señor, queremos rogarte que tú sigas haciendo de la adoración un ejercicio diario, Señor, para que nuestra vida espiritual pueda fluir, pueda estar sana, pueda estar fuerte, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos ejemplos en la Palabra de Dios que nos instruyen y que nos llevan a una adoración genuina que venga del corazón. Señor, y bendecimos tu nombre. Y, Señor, que esta Palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias, porque, Señor, la adoración es un recurso de fuego, de fortaleza para nuestras vidas. Y te honramos y te bendecimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.